Hola, mi nombre es Camila, argentina, vivo en la zona de Andalucía hace un año, más específicamente en Vélez Málaga, Torre del Mar. Son zonas muy concurridas por el turismo, por eso les voy a hablar desde mi punto de vista cómo se les ve al turista. Tiene puntos muy positivos a favor, que por ejemplo, toda la gente sabe que cuando viene el verano en temporada alta, o en invierno que también es temporada alta aquí, sabe que va a haber mucho más trabajo, la demanda aumenta en puntos muy altos, siempre se sabe que alguna changuita, como por así decirlo, va a salir. También creo que es positivo para los sitios que son patrimonio de la ciudad, para su conservación y protección, porque son zonas donde el turista va justamente, entonces se los cuida, se los protege, como tiene que ser, que en el caso de que no estuviera, no sea una ciudad sin turismo, eso por ahí estaría más deteriorado. Después, también podemos decir que es bueno el intercambio de culturas, porque acá tenés gente de todos lados del mundo, entonces eso hace que uno de mente se abra más a sociabilizar bien con toda gente de toda parte del mundo, y eso habla muy bien del intercambio de culturas. Después, bueno, lo negativo, que por ahí siento que choca un poco más, es que en la parte de hoteles y lo que sería hostelería, la gente se queja mucho porque ahora está eso de alquilar departamentos temporales, y es un tema muy hablado acá, ya que la gente donde vive hace 13 años en su comunidad, en su edificio, se ve que de golpe se convierte en un hotel, porque ven que están llenos toda la semana cambiando de turista, gente cambiándose en los ports de su, en el hall de su departamento, y eso choca mucho, también el tema del estacionamiento, son ciudades por ahí muy pequeñas para la cantidad de gente que viene. El cuidado está un poco descuidado también por cómo dejan a veces las playas, y eso como en todos lados, hay festivales de música que también trae mucho turista, mucha gente de afuera, pero es lo que hablábamos antes,